Artista Pamplonés muestra su obra, su talentosa obra en ocho exposiciones en la capital del mundo, Nueva York. Imágenes representativas de Estados Unidos y elaboradas con centavos de dólar hacen parte de la exhibición. Apoderándose de los símbolos representativos de la cultura norteamericana y con la recolección de cerca de 20 mil monedas de centavos de dólar, Nelson Moncada de este modo plasma su idea American Dream sobre el lienzo. Tales como la bandera, el rostro del presidente Obama, la estatua de la libertad, el Empire State, el tío Sam, Homero Simpson, simbología de la cultura norteamericana y comencé a construir cada uno de estos símbolos a base de centavos de dólar. Aparte de eso hice un video arte documental en donde entrevisto a muchos inmigrantes, les pregunto cuál era su sueño americano antes de llegar a ese país. Muchos lo ven frustrado, otros lograron cumplirlo y lo curioso del caso es que muchos de ellos dicen que cumplieron el sueño americano porque lograron comprarse una casa y un carro. De esta manera Nelson Moncada cuenta el proceso de su obra American Dream. Comencé a mirar el piso por la quinta avenida y comencé a encontrarme centavos de dólar tirados en el piso. Me causó mucha curiosidad y le pregunté a varias personas por qué la gente votaba los centavos en la calle. Entonces me decían que eso de pronto eran los inmigrantes que veían frustrado su sueño americano y decidían como a manera de rechazo votar centavos de dólar a la calle. Otras personas me decían que era porque el centavo de dólar es la moneda que menos vale dentro de la economía norteamericana y por eso la votaban en la calle porque no le daban el valor necesario. Pero resulta, pasa y acontece, que si tú no tienes un centavo de dólar, te falta un centavo de dólar para montarte al bus o al metro, no te puedes montar porque te falta un centavo. Entonces comencé a analizar el tema y a darme cuenta que la base de la economía de un país se construye a base de centavos de dólar y comencé a recoger centavos de dólar y acumular centavos de dólar. Más adelante pensé que el aporte que los inmigrantes le han hecho a esa nación es tan importante que tocaba mostrarlo de alguna manera. Entonces quise que los inmigrantes hispanos me regalaran centavos de dólar para construir la obra que iba a hablar del aporte que los inmigrantes le han hecho a ese país. Este artista pamploneso estudió en la ciudad de Cúcuta, Artes Plásticas, en el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Norte de Santander. Lleva 12 años radicado en Bogotá, ciudad que en su momento le dio la oportunidad de exponer sus obras en el Museo de Arte Moderno. Su pasión, profesionalismo y entrega por el arte lo han llevado a mostrar su talento en distintos espacios. Participé por primera vez en una exhibición de carácter internacional en San Cristóbal, Venezuela. El banco, uno de los bancos más grandes de Venezuela me hizo llegar una invitación, Banco Banfo Andes. Y me organizaron una exposición muy bella en las salas de exhibición del banco. Y ahí conocí al vicecónsul de Colombia en Venezuela, quien estuvo muy complacido por el buen nombre que dejé de Colombia en el exterior. Y él quiso presentarme ante Cancillería de la República. Sus credenciales, su portafolio y hoja de vida fue la muestra de su talento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y con ello recibió la carta de invitación para exhibir su obra en la capital del mundo, Nueva York. Cuando un día cualquiera estaba almorzando en un restaurante en Bogotá. Y me entró una llamada y me dijeron, un momento señor Moncada, le va a hablar el cónsul general de Colombia en Nueva York. El doctor Jaime Buenahora Febres Cordero, de Cúcuta, norte de Santander. Y el doctor Buenahora me dijo que lo habían llamado de Cancillería de la República para decirle que yo había sido escogido como artista por Colombia, para ir a representar a Colombia en el exterior. Buscando espacios para exhibir su trabajo, Nelson Moncada ha compartido exposiciones con grandes artistas del mundo. 24 colectivas, 7 individuales y 8 en el exterior. Conté con la fortuna de ser aceptado en cuatro exposiciones importantes, en donde participaron artistas de todo el mundo y mi trabajo también fue aceptado. Aparte de que participé en las cuatro exhibiciones, gané tres menciones de honor, lo cual pues bueno, para un artista latinoamericano es bastante importante. Me publicaron un artículo de prensa de media página en el periódico Noticiero Hispano, me hicieron un programa para TV Colombia Internacional. Este artista pamplones agradece y resalta el legado que le dejó el maestro Eduardo Ramírez Villamizar, uno de los artistas más representativos del siglo XXI y del arte universal. La influencia que tengo del maestro Ramírez Villamizar es tan importante que aún se puede notar y se refleja en mi trabajo, puesto que todo el tema de la cultura precolombina, que fue muy estudiado por el maestro, tanto en Machu Picchu como en otras culturas indigenistas, quise adaptarlo y adaptarlo también para mi proceso creativo. Muchas de estas obras que yo realicé tenían una influencia geométrica que viene de las obras del maestro Ramírez. Lo admiré hasta el día de su muerte, lo sigo admirando y lo seguiré admirando por siempre, porque es uno de los más importantes artistas del siglo XXI en todo el mundo. En este momento Nelson Moncada pasa unos días de descanso en la ciudad, pero su mente no se detiene a la hora de comparar y de crear. Y bueno, este es el aporte que yo le he hecho al arte y a la cultura del Departamento Norte de Santander y a Pamplona en especial.